Hoy Carlos Baute sopla 48 velas y lo hace en un momento de lo más especial. Hace poco más de un año se reconciliaba de manera oficial con su primer hijo, hoy de 33 años. Aunque padre e hijo tienen una relación muy cercana y están dispuestos a recuperar el tiempo perdido, no siempre fue así. El joven ha tenido que luchar durante un largo tiempo para ser reconocido por el cantante. Baute cedió a la hora de reconocerlo como hijo, pero quiso mantenerse al margen de su vida. Una vida en la que están muy presentes también sus hijos pequeños, que no han querido desaprovechar la oportunidad para felicitar a su padre en un día tan especial para él. Esperemos que Carlos pueda celebrar hoy su cumpleaños con la compañía de todos sus hijos.